Ay amor, ay por ti, lo mucho que estoy sufriendo yo, lo mucho que estoy sufriendo así Tú serás dulce bien, estrellita refugiente, la única dueña de mi existir Ay amor, ay por ti, lo mucho que estoy sufriendo yo, lo mucho que estoy sufriendo así Tú serás dulce bien, estrellita refugiente, la única dueña de mi existir Cuando pasas caminando, tu cuerpo mueves como palmera La brisa pasa arrullando, muriendo alegre en tu cabellera Tu mirada electrizante y en el atractivo de tus caderas Me tienen siempre soñando, mi linda reina Maraca y Verá Cuando pasas caminando, tu cuerpo mueves como palmera La brisa pasa arrullando, muriendo alegre en tu cabellera Tu mirada electrizante y en el atractivo de tus caderas Me tienen siempre soñando, mi linda reina Maraca y Verá Ay amor, ay por ti, lo mucho que estoy sufriendo yo, lo mucho que estoy sufriendo así Tú serás dulce bien, estrellita refugiente, la única dueña de mi existir Ay amor, ay por ti, lo mucho que estoy sufriendo yo, lo mucho que estoy sufriendo así Tú serás dulce bien, estrellita refugiente, la única dueña de mi existir Cuando pasas caminando, tu cuerpo mueves como palmera La brisa pasa arrullando, muriendo alegre en tu cabellera Tu mirada electrizante y en el atractivo de tus caderas Me tienen siempre soñando, mi linda reina Maraca y Verá Cuando pasas caminando, tu cuerpo mueves como palmera La brisa pasa arrullando, muriendo alegre en tu cabellera Tu mirada electrizante y en el atractivo de tus caderas Me tienen siempre soñando, mi linda reina Maraca y Verá